Bueno, y volvemos acá a Conexión Latina para conectar con la literatura, con esta literatura que nos hace volar, que nos acompaña en momentos de soledad y que además podemos llevar en el bolsillo en caso de un posible, si se acaba el mundo, bueno, vos tienes un libro debajo el brazo, puedes pasarla en cualquier parte, así que vamos a invocar a un amigo de la casa, a Maximiliano Curcio, él es periodista, escritor y también fundador de la revista Siete Artes, esta revista que es un compendio de muchas colaboraciones que tienen que ver con justamente el arte, así que vamos a saludarlo para obviamente no solamente dejarle nuestros micrófonos abiertos, sino también para saber sus novedades literarias. Maximiliano, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Latina y como siempre ya esta es tu casa. Hola Angie, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente a tu programa, me siento como en casa, aquí siempre, bueno, soy Maxi Curcio, para quienes no me conocen, soy escritor, periodista, comunicador de aquí de la ciudad de La Plata y hoy vengo a tu programa a comentarles acerca de mis novedades literarias, mis nuevos lanzamientos, así que es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno Maxi, sabemos que se vienen muchas cosas nuevas para este año, que tienes novedades, que has estado trabajando fuertemente en la escritura, no solamente lo que ya nos acostumbras a tener para leer, sino también de novedades. Cuéntanos estas novedades 2022 y además, ¿cómo también podemos de alguna forma acceder pues a todo esto que vienes escribiendo y que vienes alistando para este año? Tenemos un problemita con la transmisión, ahora lo solucionamos. Bueno, perfecto, mientras tanto yo les voy contando un poquito sobre Maximiliano y también sobre la revista Siete Artes para que se enteren y puedan también compartir y también apoyar el trabajo periodístico independiente, porque hay algo que hay que recalcar y es que justamente Maximiliano Curcio se dedica a esta rama del periodismo que tiene que ver también con la escritura de una manera autogestiva y de esta manera también ha sacado su revista adelante junto con otros colegas desde la ciudad de La Plata. Ha tenido la oportunidad también de destacar dentro de su revista a algunos autores latinoamericanos, así que es muy importante que de alguna forma todos tratemos de apoyar este tipo de periodismo independiente que la verdad deja muchísimo, o sea, contenido muy rico, digamos, para todo el público en general y bueno, en este caso Maximiliano no nos quiere dar solamente información histórica, sino también algo de su prosa y su poética, así que por eso estábamos un poco comunicándonos con él, para que nos dé las novedades más recientes, sabemos que este año ha sacado algunos libros de los que está ahora haciendo esta gira promocional, vamos a ver si de pronto volvemos a tener esta conexión con Maxi. Estamos con Maxi, estamos con audio, si quiere en este momento, si le quiere hacer la pregunta para que le conteste. Bueno, dale, vamos entonces con únicamente audio, ya teniendo en cuenta pues que bueno, hay algunos problemas técnicos que no son ajenos pues al en vivo, así que bueno, vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a escuchar a Maxi con las novedades del 2022. Bueno, este 2022 viene con muchísimo trabajo, afortunadamente ha sido un envión interesante, el que ha ocurrido en los últimos meses, aquí comenzando el año con algunas novedades que tienen que ver con la revista Siete Artes, que es el medio digital que dirijo hace ya cinco años, y nosotros nos habíamos propuesto con la revista dar un pasito más en lo que es nuestra evolución como medio autogestivo, y la intención en este salto de calidad era llegar a tener nuestra primera tirada impresa. Para lo cual, lo que hice fue gestar a través de un espacio transmedial, que también comenzó siendo una columna, comenzó siendo una columna, una sección en la revista, y luego viró también hacia el formato, adaptándose al formato radio, al formato podcast, y en el cuerpo de trabajo que fuimos generando, ahí visualicé la intención de un proyecto que se convirtió en lo que es la tetralogía gabinete de colección, que surge desde el corazón de la revista Siete Artes y en los contenidos preferentemente analizados como recomendación cultural de la revista. Así es como tenemos este catálogo, que está en formato digital y también en formato impreso, y puedan disfrutar en calidad de papel e ilustración a todo color. Eso me ha tenido muy entretenido durante los primeros meses del año, acabando el diseño visual que tan bellamente pudo realizar en formato impreso, como digo, la imprenta Cervicop de aquí de la Ciudad de La Plata. Y en cuanto a lo que me consultás acerca de la repercusión de ejemplares enviados al exterior, mirá, fue un suceso bastante inédito en mi trayectoria como escritor y que me llenó de alegría. Porque nada más que uno quiere que la obra llegue, y a veces los caminos que pueda tomar esa obra son bastante inasibles. Lo que ocurrió concretamente es este boom maravilloso del fenómeno rock a nivel mundial. Bueno, un fanático desde México, un fanático de Enrique Búmburi, me contactó personalmente, o sea, me contactó a distancia a través de mis redes, y conoció la serie, y me pidió el libro que yo escribí acerca de Enrique Búmburi, El Hombre Delgado, perteneciente a la serie biográfica Rockeros, que presenté aquí en tu programa hace ya dos años. Y bueno, así fue como conoció la serie, y muy fanático también del rock de aquí, del rock de habla hispana de Argentina. Y bueno, muy interesado también en la obra de Gustavo Cerati y de Andrés Calamaro, que son otros dos artistas que forman parte de la serie biográfica de mi autoría. Así que esos libritos se fueron para allí, para el amigo de En tierras aztecas, y toda la comunidad bumburiana. Y también hubo pedidos y saludos de Ecuador desde España, así que sé que el libro de Búmburi está en tierra aragonesa, y me puso extremadamente feliz de poder superar las propias fronteras y llevar la creación literaria de uno hacia otros horizontes, ¿no? Lo cual es infinitamente alentador en los tiempos que corren. Así que contentísimo por esa oportunidad. Pues bueno, la verdad que se van a venir muchísimos más éxitos, Maxi. Y este encuentro está motivado justamente por una novedad literaria, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Lo estoy escribiendo mañana? Sí, esto lo estoy escribiendo mañana. Es mi debut literario escribiendo prosa poética. Es un libro que tiene una serie de particularidades. Es un libro que escribí en pandemia, ¿sabes cómo surge? Mirá, lo empecé a escribir hace dos años. Hace exactamente dos años. Cuando ocurrió este evento tan terrible, que vivió el mundo, que sigue atravesando en cierta medida y que nos afectó a todos nosotros de alguna u otra manera. Y como siempre la escritura, como refugio creativo, ¿no? Como salvavidas y también como una herramienta como para mirarme un poquitito en mi propio espejo, ver lo que pasaba conmigo en ese aislamiento forzado. Sentir lo que ocurría en el mundo alrededor y tratar de testimoniarlo. Es un libro de una impronta absolutamente autorreferencial, cruda, sincera. Y bueno, allí está el lenguaje poético, ¿no? De alguna manera existen disparadores propios de la forma a través de los cuales uno va, de alguna manera, sintetizando todas estas sensaciones. Se corroe un poco el paradigma de aquello que podemos interpretar, que está ocurriendo en la realidad. Y la magia de la creación literaria hace todo lo demás. Y así es como se fue haciendo, se fue escribiendo solito día a día porque fue un proyecto en el cual me desafié cada día a escribir al menos una prosa, algunas líneas, y así se fueron sumando con el correr de los días, las semanas y los meses. Y estuve un año y medio escribiéndolo. Y quedó un producto del cual estoy absolutamente orgulloso y probablemente es el libro más personal que me haya tocado escribir hasta la fecha. Claro, la verdad que sí, me imagino que sí. Pero Maxi, cuéntanos cómo decides, de alguna forma, incursionar en la poesía y cómo haces para invocar esta parte más literaria y más poética tuya. Invoca mi esencia como escritor, de alguna manera. Mira, la prosa poética resultó un género en el cual me sentí absolutamente libre y totalmente cómodo a la hora de transitarlo. La verdad es que fue una escritura muy fluida, muy a flor de piel. Como te decía hace un momentito, era mirarme un poquitito en el espejo, mirar un poco la propia alma y resonar también con lo que tiene que ver con las propias fragilidades, ¿no? Uno estaba viendo, en un trabajo introspectivo, también uno estaba mirando en espejo el mundo exterior, partirse en dos, literalmente. Entonces, era un poquitito resonar también con ese horror que nos circundaba. Y, bueno, en definitiva, lo que invoca la creación literaria, que me consultás, a ver, hay influencias insoslayables, el cine, la música, todo lo que pueda conmoverme de mi alrededor, ¿no? Poner alerta a mis sentidos y esa necesidad de testimoniar aquello que me rodea a través del uso poético del lenguaje. A veces es la belleza del mundo, a veces es el horror del mundo, pero de alguna manera creo que pasó el desafío por la imposibilidad de quedarme indiferente y de alguna manera esto que habla acerca de lo que hacemos en cautividad y en lo personal fue un tiempo sumamente inspirador en donde el meterse para adentro, el silencio obligado de los días, que se hizo hábito, de alguna forma fue una, te diría, una válvula de escape ejemplares, bueno, ejemplares para encontrar en la inspiración y en la creación que, como te digo, fue muy fructífera porque el libro se escribió durante casi dos años o un poquito menos y consta de casi 500 páginas y tiene también alguna intervención visual, eso te quería comentar, tiene alguna intervención visual, está compuesto por 20 series, son 18 capítulos de prosas poéticas puras y dos capítulos de breves escenas ficcionadas con personajes de mi creación y cada capítulo, cada serie está precedida por una imagen que es un dibujo digital intervenido por mí, así que allí también hay disparadores que lo vinculan con la fotografía, con la imagen y con justamente lo que puede llegar a despertar una imagen en sus infinitos sentidos, consonando con lo que luego la serie se va a adentrar en abundar acerca de la temática que fuere que esa serie abarque. Así que un proyecto sumamente ambicioso y que estoy orgulloso de haber podido finalmente editar junto a la imprenta Servicop de aquí de la Ciudad de La Plata y bueno, con el plus y la alegría de comentarte de que vamos a estar exponiendo en la Feria Internacional del Libro, en la Rural, a partir de esta semana hasta el 16 de mayo van a estar allí mis libros, es mi debut en ese espacio, así que muy orgulloso también por ello. Qué bueno, la verdad, muchísimas novedades y bueno, cuéntanos cuándo estará disponible los ejemplares, seguramente los vamos a poder adquirir en la Feria del Libro y te dejamos este micrófono abierto para cualquier otro mensaje que nos quieras dar. Ejemplares, bueno, ejemplares van a estar en muy poquito, van a estar primero en la Feria del Libro y después van a ir llegando a las librerías. Esto lo estoy escribiendo mañana, que es el libro de Relatos en Prosa Poética que vengo a presentar hoy contigo y con tu audiencia, Angie. Está disponible en formato papel y digital, así que para más información yo recomiendo las dos alternativas más sencillas son mi página web www.maximilianocurcio.com Allí van a encontrar una pestaña que dice novedades literarias, allí pueden llenar un formulario y encargar por anticipado el libro de mi autoría que prefieran, y si no, en la tienda online de la imprenta Servicop, que tan amablemente diseña y edita este material, allí también pueden hacerse con ejemplares de este libro flamante, próximo a salir ya acabadito de llegar a nuestras manos. Pues bueno, la verdad que esperamos que pueda llegar también a nuestras manos algún ejemplar de este hermoso novedad literaria que nos traes el día de hoy. Apoyamos también esta incursión en la Feria Internacional del Libro, te felicitamos enormemente y seguramente vamos a estar apoyándote, y a todas las personas que estén ahí escuchando en este momento, pues recuerden que hasta el 26 de mayo va a estar Maxi Curcio justamente brindándonos información y acercándonos a este libro ahí en la Feria del Libro, este y sus otros libros que ya están disponibles y que han estado girando en estos últimos años, y la verdad que somos muy afortunados porque conocemos a Maxi hace rato y sabemos que tiene grandes novedades literarias siempre y un cúmulo de libros ahí en el stand que seguramente ustedes van a poder ver, van a poder disfrutar y van a poder compartir con esos lectores ambiciosos que siempre necesitan de más. Así que Maxi siempre nos trae eso y bueno, no sé si de pronto quiera hacernos un saludo final. Bueno, muchísimas gracias Maxi a vos, a tu gente que hacen allí este lindísimo programa que apoya la cultura independiente, apoya el periodismo autogestivo, apoya a los escritores, a los artistas, a los divergentes, a los itinerantes, a los transhumantes, a los que no detenemos nunca nuestro andar en la resistencia, peleando por un lugar más justo dentro de la cultura. Así que muchísimas gracias, es un honor estar acá en tu programa presentando este libro que quiero tanto y que ha sido una gran fuente de inspiración y de satisfacción. Así que es un gusto poder presentarlo aquí contigo, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo muy prontito, no tengo dudas de que sí, gracias por invitarme siempre a tu programa, me siento muy muy a gusto, un abrazo muy grande. Pues bueno, siempre el placer es nuestro y de esta forma despedimos a Maxi Curcio, nuestro invitado del día de hoy, con este temazo y además con esta frase que nos llevamos en el corazón, la literatura como refugio creativo y también su presentación y su presencia en esta Feria Internacional del Libro 2022. Así que los vamos a dejar con las pastillas del abuelo, el favor, ya volvemos.